Estoy buscando, este cielo es pajero, me dice, ven al mercado que pasamos siempre, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están, amigo, es más, ¿no es este cielo? Amigo, estoy acá cerca, está el PID, están todavía los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó. No se cuenta nada de esto, a nadie. No se cuenta nada de esto, a nadie. No se cuenta nada de esto, a nadie.